Desde la Concejalía de Empleo se ha puesto en marcha una subvención que viene a beneficiar a la Asociación Murciana para la Rehabilitación de Personas con Dificultades de Salud Mental y básicamente se dirige a crear condiciones de empleo para drogodependientes que están en tratamiento y en rehabilitación. Pretendemos colaborar con esta financiación puesta en manos de esta asociación a los efectos de que los beneficios de la inserción sociolaboral también redunden en personas con este tipo de dificultades. Una asociación que viene prestando su trabajo en nuestra localidad, Molina de Segura y conocida por todos por su gran labor de integración social.